El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, ha pasado al ataque contra los líderes de la Unión Europea por su rechazo a abrazar la causa independentista y defender el gobierno español. En una entrevista publicada este miércoles en los diarios flamencos de Standard y Head News Blanc, el político autoexiliado en Bruselas afirma que los actuales dirigentes de la Unión Europea destruyen la Europa de la libertad y de los derechos humanos al no criticar la estrategia de Madrid en la crisis catalana. Puigdemont calificó de golpe de Estado la suspensión de la autonomía de Cataluña como lo volvería a hacer horas más tarde en un evento en Bruselas delante de 200 alcaldes catalanes independentistas venidos a la capital belga para arropar al expresidente. La intervención estatal en Cataluña fue decretada el 27 de octubre, horas después de que el Parlamento de la Comunidad Autonómica declaró la independencia con base en el referendo ilegal celebrado el primer día del mismo mes. Notimex